Casa López Miranda Materiales para la construcción, eléctrico y ferretería Presenta Debido a las fuertes lluvias registradas en los últimos días en la zona de los Tuxtlas La obra de reconstrucción del puente de independencia de San Andrés Tuxtlas Sufrió daños menores que se reflejaron en el fraguado Así lo dio a conocer el director de Obras Públicas Municipal, Gilberto Norato Rodríguez Quien añadió que en el momento que se presentó el desprefecto, la constructora a cargo Solicitó un dictamen para establecer las causas y de inmediato asumió la responsabilidad de hacer la reparación necesaria No fue una fisura, realmente lo que tuvo el comportamiento del concreto fue una astilladura Que sobre todo no fue tan grande como se ve la modificación Sino por cuestiones de normatividad de nosotros, se le pidió a la constructora que demoliera todo un cuadro Realmente el detallito que se presentó ahí fue un detalle de 30 centímetros No fue tan grande como se ve la demolición Por ahí también tuvimos una rehabilitación, lo que es el sistema de alcantarillado Porque estaba de una forma muy burda En el cual se hicieron dos tragatormentas para poder conducir todo lo que es el agua pluvial Básicamente el puente cumple con todas las normas y especificaciones necesarias para su buen funcionamiento Es importante mencionar que la vialidad no se interrumpió después de la inauguración Sino que solo se clausuró el bloque que presentaba el astillamiento Logrando realizar las labores de reparación pertinentes Permitiendo que hoy la vialidad ya se encuentre funcionando en su totalidad Casa López Miranda Materiales para la construcción, eléctrico y ferretería Presentó ¡Gracias! 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 Gracias.